En esa columna al lado está pasando el colectivo, es donde ataron a este ladrón, según la información que tenemos, esto fue esta mañana, alrededor de las 9, y le robaron a los chicos que estaban trabajando cortando el pasto de los canteros, que estaban con la bordeadora trabajando, según tenemos entendido, ahí es donde robaron. Ellos fueron las víctimas de este robo y lo detuvieron a este ladrón y no dudaron en atarlo a esa columna, que es lo más llamativo de lo que ocurrió. Vamos a entrar a uno de los comercios que están acá en la zona, porque hasta ahora muchos locales cierran sus puertas y vamos a hablar con la chica que está atendiendo. ¿Qué pudiste ver de lo que ocurrió de ese ladrón que ataron a la columna o en mediodía? Hola, no sé, nosotros vimos que lo ataron ahí en la columna esa y los chicos dijeron que le habían robado la máquina de cortar pasto, y bueno, eran tres, solamente lo agarraron a él. ¿Eran tres que estaban trabajando y llegó un, o eran tres ladrones? No, eran tres, los tres salieron a correr y lo agarraron a él con la máquina. Pero, bueno, solo pudieron detener a uno de los delitos. A uno porque los otros se fueron, sí. ¿Y les robó la máquina, la bordeadora o la máquina de cortar pasto? La máquina de cortar pasto. Se la llevaron y bueno, lo corrieron ellos y alcanzaron a agarrarlo. ¿Vino la policía? Sí, sí llegó y se lo llevaron. Se ve que hizo la denuncia al chico y se lo llevaron. ¿Y cómo se les ocurrió atarlo? No sé, para que no se les escape, porque no había otra forma de retenerlo. ¿Algún vecino les acercó la soga? A los chicos que estaban trabajando con él. Ah.